¿Aló? Mamá. Grace, qué sorpresa. Hola, mami. ¿Cómo está todo por allá? Bien, hijita, bien. ¿Y cómo están el y Francesca? Bien, la bebé está muy bien. Se está acostumbrando a un manga de maravilla. ¿Y tú? ¿Te estás acostumbrando? ¿Te estás acostumbrando a ti? ¿Te extrañas mucho a tu hija, no? Sí, muchísimo. Lo que más extraño en este mundo. ¿Y a tu esposa? ¿A ella también la extrañas? ¿Y si lo extrañas, entonces, por qué no regresas, hija? Yo voy a regresar solamente si Nicolás me lo pide, mamá. ¿Estás hablando en serio? Sí, voy a darle otra oportunidad. Muy bien, hija. Me alegra mucho que estés dispuesta a resolver los problemas con tu esposa. Bueno, he sido muy drástica con él. Él no merece que lo trate así. Bueno, llámalo. Llámalo como quien no quiere la cosa. Yo estoy segura que él se va a poner muy feliz al escucharte. Yo nunca me imaginé que... que mi matrimonio con Grace iba a durar tan poco tiempo. Yo pensé que... sé que nos íbamos a hacer viejitos juntos. Qué lindo. No sé, supongo que eso es... lo que uno dice cuando está... enamorado. Sí, pues. Me imagino. Pero... las cosas pasan por algo, ¿no? Sí. Sí, claro. Por algo será. De repente el destino tiene preparado otro amor para ti. No sé, de repente. Y quizás... no sé. Ese amor está más cerca de lo que tú crees. Quizás. 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 Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió. te adueñaste de mis sueños y de mi corazón. Qué raro. ¿Por qué no me contesta? ...que me mata ausencia llena de dolor cuando se pierde en la distancia lo que soñamos tú y yo. Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino este silencio lo he vivido y me doy cuenta que tú no volverás y duele el amor porque tú juegas con fuego qué pena comenzar de nuevo y lo siento ahora que tú ya no volverás. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué te ríes? Es que me pongo nerviosa. ¿Acaso tú no te pones nervioso? ¿Nervioso? ¿Yo? No. ¿Ves? ¿Qué? Al final somos iguales. La única diferencia es que yo no voy a heredar nada. Bueno, tú tampoco corres tabla. Es verdad. Tampoco corres tabla. Ay, solo me queda divertirme. Ajá. Entonces, ese beso fue simplemente fue simplemente el primer beso. Lo estaba llamando pero no me contesta. A lo mejor está ocupado. A lo mejor está resentido. Hija, ¿tú quieres volver con Nicolás? Mamá, él tiene que dar el primer paso. Bueno, pero es un paso bien grande hasta Huamanga, Grace. No sabes lo tranquila que estoy acá. Rosario es súper linda conmigo y su mamá trata a la bebé como si fuera su abuela. Yo lo sé, hijita, pero ellos no son tu familia. Sí, pero los Maldini tampoco. Estoy cansada, mamá, de estar encerrada en un cuarto. Pero todo tiene solución, Grace. Recuerda que tienen una constructora y les pueden conseguir un departamento, mi amor. Sí lo sé, pero ¿por qué no viene él y me lo dice? Pero si fue corriendo a buscarte, apenas se enteró que te ibas. Hasta quiso parar el ómnibus. ¿De verdad? Yo no lo vi. Es que lo detuvieron por manejar sin brevete. Ya ves, mamá, siempre pasa algo. No te preocupes, mi amor, yo voy a hablar con Nicolás. No. ¿Cómo? ¿No dices que quieres que te vaya a buscar? Sí, pero no le puedes dar la solución tan fácil. Tiene que nacer de él. Pero hija... Si se acuerda que tiene una hija, vendrá por ella. Perdón. Perdón, creo que... creo que mejor es que paremos un ratito antes de que esto se salga de control. Y yo sé qué cosa me vas a decir. Que no quieres hacerme daño, que no me hay ilusiones, que es... que es mejor que seamos amigos. Rubí, ambos sabemos que... que los dos salimos de relaciones fallidas, ¿no? Sí, sí, entiendo perfectamente y... y yo tampoco quiero empezar todo de nuevo, conocer a alguien, bla, 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 toda esa cosa. Bueno, vas a pensar que... sé que de repente soy un tonto, pero... perdóname, no... no te puedo prometer que voy a tener mi cabeza 100% en ti, ¿entiendes? ¿Por tu ex? No, 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 por mi hija. Recuperar a mi hija es lo más importante para mí ahora. Y yo te apoyo completamente en eso. Aquí estoy, 100% para lo que necesites. Gracias. Eso quiere decir que no te importa que... No me importa para nada. Acabo de salir de una relación que no iba ni para atrás ni para adelante y de pronto te conozco y... y todo fluye. Y siento que estamos en la misma página y nos acompañamos. Ese... eso... Siento... Siento exactamente lo mismo que tú estás sintiendo. No he encontrado apoyo en ningún sitio, en mi familia, amigos, nada. Solo... contigo. Tranquilo. Los dos sabemos lo que sentimos. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Buscándote. Volverás y duele el amor porque tú juegas con fuego. Qué pena comenzar de nuevo y lo siento ahora que tú ya no volverás. pas... más... Gracias por ver el video.